Música Que tal amigos de Box y Lucha Rencretano Nos encontramos aquí en el gimnasio concreto Con unos grandes jóvenes que Pues tienen Muchos deseos como todos De querer sobresalir en ese hermoso deporte de lucha libre Y pues que Pues nos quieren hacer un Comentar, nos quieren hacer partícipes De este nuevo proyecto que ellos tienen en mente Y de antemano ellos no son Aparte que son jóvenes pero Ya tienen su parte de experiencia Y pues ahora si que Es un gusto que nos hayan permitido Hablarnos para que Para que presenten eso que tienen en mente Príncipe a mi de antemano Un gustazo volver a verte Es un placer la verdad Verte una vez más, platícanos un poquito Y a los aficionados de Box y Lucha Rencretano ¿Qué significa Eso que tienes en mente ahora? Gracias mi querido César Un saludo a los aficionados de Box y Lucha Rencretano Y pues aquí estoy nuevamente Los que ya mutican Su amigo Príncipe Omi Traemos una idea La idea es Tratar de hacer crecer Y tratar de hacer nuevamente real La lucha libre Porque muchos la están denigrando Aquí Traemos este proyecto Donde están Mis compañeros Estamos capacitados Estamos creciendo Y se trata de volver A creer en la lucha libre Ya que este proyecto Trae desde Compañeros aéreos Compañeros rudos Compañeros a ras de lona Todos los que me conocen Saben un poquito de mi trayectoria Apenas inicio Sigo siendo novato Lo admito Pero ya he estado En buenos carteles Con buenos compañeros Y profesores Un poquito Lo más destacado de mi Es la de la Naucalpan Que me dio sus puertas Y la gente ahí Me empezó a conocer Un poquito más Y ahora en este Terreno independiente Venimos a hacer ruido Venimos aquí Porque todos somos líderes Por naturaleza En esta facción No hay un líder en especial Aquí seguimos Todos El mismo ritmo Seguimos la misma línea Y aquí están mis compañeros Ellos se presentan Aquí está amigo Guerrero del Espacio 3 ¿Qué tal amigos? Su amigo Balambi Aquí presente ¿Qué tal amigos? De Box y Lucha Mi nombre es Guerrero del Espacio 2 Hola amigo Yo soy Prince Estar Un gustazo para todos Pues además Nos vemos que Es la sangre nueva Que queda en la lucha libre Y Dijiste algo bien importante A mi Vienen no A inventar el hilo negro Porque el hilo ya se ha inventado Pero realmente Vienen con esas ganas Con ese Ímpetu Que ustedes tienen Como jóvenes ¿No? Sabemos que ya tienen Volvemos a ver Tú ya nos mencionas Algo de trayectoria A tus profesores Pero Pues la verdad Que tú siempre Has querido abrirte Tu camino solo Has demostrado solo Hasta donde Hasta donde estás Y la verdad Es muy bonito Que ustedes Se unan ¿No? Como la sangre nueva De la lucha ¿Para qué? Para poder hacer Esa Esta facción Que tiene por nombre La nueva elegancia De hoy en adelante Nace la nueva elegancia Donde todos somos Líderes por naturaleza Y la verdad Es que cada Cada joven Tiene su 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 lado ¿No? Como Desde la lucha libre Clásica Que ya mucha gente Se le ha olvidado La lucha libre Este Aérea Sabemos que la lucha Es disciplina Sabemos que También ha evolucionado Pero ustedes Siguen con esa Con esas ganas De querer Demostrar Lo que es la verdad La lucha Claro que sí Ya que hemos tenido Muy buenos profesores Yo lo admito Uno de los mejores profesores Es el profesor Skyde Quien me abrió las puertas A esto Fue El profesor Hombre Bala Mimo Guatán Esas fueron De las experiencias Y entrenamientos Más rudos Que me han forjado Y actualmente Pues estamos con el profesor Carlos Granados Reino Arturo Muchos lo conocen Sin duda Para mi En la actualidad Es uno de los mejores profesores A ras de lona Y pues es para lo que estamos preparados Para la lucha clásica Más que aérea A mi me interesa Más lo clásico Seguir aprendiendo Y estamos abiertos A cualquier reto Y si no Que lo digan mis compañeros La verdad es que También los hemos visto Que todavía no sale Todavía la luz pública De esta facción Pero hay muchos compañeros Que se quieren integrar ¿No? ¿Por qué? Tal vez por lo mismo De que quieren Pues también De cierta manera Trascender Quieren demostrar Que son grandes Escaladeadores Que no les has faltado Tal vez esa oportunidad ¿No? Platícanos un poquito También tú De tu experiencia En la lucha Y de ¿Por qué te incursionas En esta facción? Como lo dice Mi compañero Omi La lucha se ha perdido Un poco Hay que regresar Hay que darle valor A lo antiguo A lo que es a ras de lona A la lucha verdadera Digo Aquí estamos En el concreto allí Mi profesor Digo Charrito de oro Le doy gracias Porque gracias a él Hemos Hemos aprendido bastante Digo Con él actualmente Hemos estado Con diferentes profesores Pero no Por muy largo tiempo Digo Pero Los invitamos A que Se reúnan Si quieren Quieren en verdad Aprender lo que es La verdadera lucha libre Los invitamos A que se unan A que nos sigan Aquí con la nueva facción Todos somos líderes Y que es la nueva elegancia Y les mando un saludo Guerrero del Espacio 3 Importante Que aquí no hay Egos Aquí no hay Divos Ni nada Aquí todos ven Para el bien de todos Para que sepan Un poquito de mi Bueno yo empecé Con mi profe Faisa Que en paz descanse Posteriormente Se quedó El profe Concreto Posteriormente Ahorita Actualmente Estoy entrenando Con Rey Mercurio Como lo dijo Omi Para mi Es uno de los mejores Profesores Que me ha tocado Aparte De mis dos profesores Que posteriormente Que ellos fueron Los que me dieron Las bases Para iniciar Este bonito deporte Quizás no tenemos La experiencia necesaria Pero para allá vamos Vamos a darle Con todo Como dice el buen Carlos Con todo Menos con miedo Y pues aquí estamos Vamos a darle Y esta facción Tiene que sobresalir Vamos a darle con todo Su amigo Balambio Es muy cierto Que se tiene que batallar En este medio Pero también es importante Que tengan esas ganas Y ese gusto Por la lucha Exacto Como lo dicen Mis compañeros Aquí nosotros Estamos evolucionando Vamos a sacar adelante Esta facción Porque todos tenemos Sed de hambre Sed de gloria Y pues Exacto Toda la lucha Se ha perdido En sí un poco Entonces nosotros Venimos a renovarla Y hacer que en realidad La gente Les vuelva a gustar La lucha Así como la anterior A ras de lona Tanto aéreo Nosotros manejamos Muchos estilos Hemos tenido Muchos profesores Yo he tenido El gusto De estar con El charrito de oro Jibarito Dino Curtis O sea Muchos creo que Los conocen También pues Hasta ahorita Igual Rey Mercurio Un profesor Sasso Y pues Ahí estamos Cuando Cuando más Los necesiten Ahí vamos a estar Y vamos a enseñar Todo eso De la lucha A ras de lona Y vamos Hacia adelante Vemos que Aunque Perdón Vemos que Aunque son jóvenes Pero vienen con ganas De comerse Pues este ambiente Y sabemos Que es muy difícil Este Este deporte Pero pues Vienen con toda la intención De querérselo comer Si bueno Así como dicen Mis compañeros Ya llevamos trayectoria En esto de la lucha libre Y al menos Esta facción Es como eso De que queremos Salir adelante Queremos demostrar Que nos vean Que Donde quiera que vayamos Ah pues Son de la facción De tal A eso vamos nosotros A tratar de hacer Esto Más 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 Tratamos de hacer Una fusión De todos De todos los complementos Que aquí tenemos Este Gas a la aérea A ras de lona Que si te bajas Que si no Entonces Yo creo que daríamos Una muy bonita Fusión de todo ¿No? Y como dices Pues este Para mí es un orgullo Es un honor Que Que aquí Este Príncipe Omi Me haya incluido En esta facción Se lo agradezco mucho A él Y ahorita A Rey Mercurio Por la oportunidad Que nos está dando Nos está puliendo Y es así Poco a poco Ir Profesor Tras profesor Absorbiendo Lo más Que se puede Para entregarle Todo A la facción Pues Anderano También es Es comentar Amigos de Box y Lucha Rincaretano Que La lucha libre Muchas veces Se ha manejado Y se ha pensado Que Se necesita un padrino Para estar en la lucha ¿No? Pero Nada como el trabajo La constancia La dedicación Es la que los hace Ser estrellas Y en el gusto Del público Más que nada Que es el que Te hace O te tira ¿No? ¿Qué nos platicas De eso a mí? Claro que sí Aquí como dicen Hasta los mismos compañeros Hasta los mismos profesores Ellos te pueden hacer O en un momento Te pueden deshacer Tú te quedas Con lo negativo Lo positivo Lo que tú quieras Así como hay luchas buenas Hay luchas malas Y de eso tienes que aprender Pero sí Todos Por decir Ahorita que se enteren ¿Tú crees que no van a empezar A voltearnos A ver Ya sea para Felicitarnos Para darnos apoyo O simplemente para decirnos Igual Que estamos mal Reírse de nosotros Pero aquí venimos Con el hambre de triunfar Aquí venimos Como dice Mi amigo Y mi padrino Acero Acero de IW URG Ahora es el capo Como lo dice él Venimos No para ser moleros Porque como lo dice ¿No? Y es muy cierto eso Moleros hay muchos Pero nosotros somos Puro molero De clase mundial Pues ahí está amigos No se los vayan a perder Es una facción Que va a dar mucho De que hablar La nueva elegancia No los pierdan de vista Y pues ahora sí que Ellos no vienen A nada más a hablar Vienen a demostrarlo Porque eso es lo importante En esto Demostrar Arriba de un ring Lo importante que es Este deporte ¿No mi? Claro que sí Porque muchos pueden decir Que tienen mil funciones Y eso Pero de qué sirve Si les pagan Sus 100 pesitos Si les pagan Sus 50 Y su refresco ¿No? Como dice Le dijeron Por ahí a un compañero Es que en Aucarpan Te tienen por Tanto Si pero ahí Te dan tu lugar Te dan el lugar Que tú quieres Ahí esa zona Esa arena Es la que te abre Las puertas Hacia el público Ahí Te empiezan a conocer Más aparte Lo que tú hagas Por fuera Y no pierdan De vista De esta facción La nueva elegancia Porque hoy No pudo asistir Pero también Con nosotros Se va a estar Integrando El profesor Rey Mercurio También mencionar Perdón Que nos hace falta Un elemento Por favor También mencionarlo Si El profesor Rey Mercurio Es el que se integra Con nosotros Ah perfecto Y solo falta hablar Pero espero que Nuestro padrino Sea El padrino De esta facción De los Moleros Sea Nuevamente Y será para mi Un honor Acero El capo del norte Y tenemos sorpresas No se les olvide Ahí Estén pendientes De esta facción Que volvemos a lo mismo Dará de que hablar De antemano Muchas gracias Y Un gustazo Para nosotros Con todo Menos Sin miedo